Aquí estoy arrepentido Vimborando tu perdón No me dejes de olvido Solo escucho mi oración No me dejes de olvido Que me des tu bendición No me dejes de olvido Miserable fuera Dios Enciende el fuego en mi Señor Enciende el fuego en mi Necesito tu presencia Enciende el fuego en mi Enciende el fuego en mi Señor Enciende el fuego en mi Sacia mi alma y acaricia Enciende el fuego en mi 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 Señor Enciende el fuego en mi Enciende el fuego en mi Señor Enciende el fuego En mi Socia el alma Y acaríciame Señor Enciende el fuego En mi Socia el alma Amén Para recordarles hermanos que no estamos solos Amén 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 Amén